Donald Trump transformó el jueves su juicio por fraude fiscal en Nueva York en una tribuna política. El expresidente de Estados Unidos denunció injerencia electoral a cuatro días del voto de los republicanos en Iowa, que abrirá las elecciones primarias en las que es el gran favorito. Trump está acusado junto a sus hijos, Eric y Donald Jr., de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades en la década de 2010 para obtener condiciones favorables de los bancos y empresas de seguros. Esta no es la forma en que se debe administrar un estado, porque este es un estado que ha tenido grandes problemas. Tenemos a todas las empresas y a la gente huyendo, la gente que paga impuestos. Está llegando gente que no paga impuestos. El juez dictaminó que a finales de septiembre la Fiscalía presentó pruebas concluyentes de que entre 2014 y 2021 los acusados sobreestimaron los activos en los documentos financieros. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, que presentó una demanda civil en 2022 por fraudes financieros, le reclama 370 millones de dólares por daños y podría retirar a la familia Trump el control de sus activos inmobiliarios. El político de 77 años volvió a remeter ante la prensa, contra las que califica de injerencias políticas, y denunció un juicio muy injusto. Esta fue una cacería de brujas política para interferir en las elecciones, pero también para lograr que alguien fuera elegido porque ella quería obtener publicidad. Es una desgracia. Deberían pagarme una indemnización. Así debe ser. Deberían pagarme los daños y perjuicios. A diferencia de los juicios penales que le esperan este año, incluido el de sus supuestas maniobras para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump no se enfrenta a la cárcel en este caso civil. Desde que comenzó el juicio el 2 de octubre, el multimillonario ha arremetido contra el sistema judicial. Durante los últimos tres meses, los abogados del clan Trump han considerado que el caso estaba jurídicamente vacío.